La atención es atención primaria, para afiliados y grupo familiar. El grupo familiar, o sea, para afiliados y su familia directa es sin cargo, todo lo que es medicina general que atiende desde la mamá, el papá, a todos los hijos. Y bueno, hay odontología, psicopedagogía, fonaudiólogo, ortodoncista, óptico, psicólogos. Y si el compañero tiene su familiar directo, ya sea hermano, padres, que quieren venir a hacerse atender al centro de salud, pagando un mínimo por la consulta ya sea medicina general, odontología, se puede hacer atender. ¿Tienen muchos afiliados? Contamos hoy en día con 3.600 historias clínicas, de las cuales la mayoría, casi todos, se siguen atendiendo, digamos. Para aquellos que estén afiliados a SUTEBA, digo, y quieren afiliarse o sepan que gozan este servicio. Sí, 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 sí. Es para afiliado directo y pueden gozar. Una vez que se afilian, una vez que del recibo de suelo se le hace el descuento, abonando en el Banco Provincia, al mes ya se pueden atender en el centro de salud. Muchas veces me decías que no lo saben, están afiliados, pero no saben en el centro médico. Claro, muchos compañeros se afiliaron por algún problema que tuvieron en la escuela o por algún problema, lo que sea, de cobro, para poder gozar de ese beneficio, de solucionarles ese problema, pero no saben a veces que tienen el centro de salud y que se pueden atender. Ha pasado de que hayan venido compañeros a hacer algún reclamo y dicen, ¡ay, mirá, tenemos un centro de salud! Y bueno, a partir de ahí lo empiezan a usar. Vamos a recordarle la dirección y el número de teléfono y los horarios de atención. Dorrego, 2766, entre España y Belgrano, el teléfono 0237-4635-110 y bueno, los esperamos. ¿Horario de atención? Horario de atención es de 9 de la mañana a 8 y media. También acá se autorizan, tenemos un coseguro, que es un bono para medicamentos. O sea, si el ioma autoriza esos medicamentos, está dentro del bademe con el medicamento, el ioma te cubre el 80%, el otro 20% lo cubre su teba. Pero siempre ese medicamento tiene que estar autorizado por ioma. Si lo cubre ioma, el resto lo cubre su teba. Y después, bueno, se autorizan también análisis clínicos, el afiliado no tiene que abonar nada. Directamente todo lo que es análisis clínico viene con la orden del médico, lo autoriza acá y va al laboratorio a hacerse el estudio y no tiene que abonar nada.